Para lograr un resultado positivo, se trabaja con planificación y pasión desde mucho tiempo atrás. Y esto fue precisamente lo que el equipo Hidinori Isaki, Pizli Kata, Maruyama Kofis de Japón y Skulls y Kofis, junto a la familia Navarro, desarrollaron para este campeonato mundial de avaristas. El proceso inició del año anterior cuando Hide logró ganar el campeonato de avaristas de Japón con café de esta familia Terrasusei, lo que selló su pase al campeonato mundial de avaristas este 2014. Una vez logrado este objetivo en febrero anterior, Hide junto a su entrenador Pizli Kata y Quentaro Maruyama atravesaron más de 10.000 kilómetros para involucrarse de lleno con el proceso y las fincas de Montecopio. Aquí recolectaron el café que utilizaron en el campeonato mundial y junto a la Navarro, y era un proceso especial con que Hide logró ser el mejor barista del mundo al lado del mejor café. Pero el secreto principal fue que Hide logró encontrar en Enrique Navarro hijo una conexión que ambos comparten café que cobre por sus venas, y de ahí inició el trabajo Rumba Rimming en el 2014. Con dos nanolotes de café especialmente preparados para Hide, de la finca ganadora de Taza de Excelencia 2014, después de catarlos, el equipo eligió los procesos y la variedad ideal para su preparación, de los espresos y capuchinos que son el campeonato. Pero llegó la prueba final y con el apoyo de la familia Navarro Rimming, Hide brilló en su presentación, demostrando al jurado por qué un café de excelencia necesita una preparación de excelencia, y donde su principal punto fue demostrar a los jueces su relación directa con el productor.